Hola y bienvenidos mis caridísimos ¡Brrrrrrrr! ¡Estamos equivocados! Tiro a Madre Mía, que lo loco ¡Vamos! Si no nos daríamos chavales, estoy con Trollino y con Mike y nos hemos convertido en SONY Soy Trollino Soy Nucles Nucles? Pues te voy a dar una colleja a la Nucles que vamos Bueno, hemos venido aquí para hacer una carrera impresionante donde tenemos que conseguir un montón de anillos y unas gemas del caos ¿Sabéis lo que traer unas gemas del caos, chicos? Las del infinito Pues parecidas, son parecidas pero de Sonic Las mismas Mirad como mola, eh, esto es Minecraft Chavales, no te creas que es un juego de Sonic Esto es Minecraft, y mira que pedazo de él Mentira, no mientas Mira, nos tenemos que meter aquí y empezará La carrera, vamos pa' dentro Hola Es como el juego Claro que es como el juego Dentro del mundo sónico Vale, pues la carrera empieza en 3 2 Hay que buscar las esmeraldas Hay que buscar las esmeraldas Están escondidas entonces las esmeraldas Creo que sí, están escondidas Podemos ir por aquí abajo, por ejemplo Pues mejor vamos juntos Claro, que si no nos perdemos Lo mismo por aquí también hay alguna de estas, ¿no? Alguna de esmeraldas Oye, el cagrejo se mata, eh El cagrejo se mata, te lo prometo Si te matan los bichos te quitan los anillos que tengas Pues me lo han quitado todos Mira, y si se mata a Trollino, te quita nueva vida del todo Mira a Trollino, no te mates Trollino Pero que no podía salir, ¿qué quiere que haga? Ah, mira, aquí hay algo escondido Aquí hay algo escondido ¿Qué es eso? ¿Un totem? No sé, es un boin boin Pero no hace nada Venga, vale, vale, más rápido Vale, más rápido Hola, hola, sonico Hola, hola, sonico Hola, hola, sonico Cangrejo Asqueroso ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Ah! ¡Sí! ¡Te está matando de aquí! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Qué canillo! ¡Ey, aquí abajo que hay! ¡No, que lo están pegando! ¡No, que lo están pegando! ¡Estáis tontos! Espera, espera, que aquí sí puedo ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! Vale, vale, lo he hecho, lo he hecho He subido, he subido ¡Vale, Juan, te cómo se mata! ¡Cómo se mata! ¡Uy, oh, oh! ¡No! ¡Casi me caigo! ¡Casi me caigo, loco! Vale, no estamos huyendo ninguna esmeralda, ¿eh? Esto es un poco raro Pero porque están en niveles especiales Tú sí que eres especial ¡Ay, pobrecito! Eres especialísimo Es mentira lo de la esmeralda ¡Oh! ¡Un looping! ¡Un looping! ¡Madre mía, que bien hecho un looping! ¡Qué horrible! ¡No, no, no, no! ¡Cómo rodamos! ¡Pero dónde están las esmeraldas! ¡Es mentira! ¡Pues están! ¡No van a estar el camino principal! ¡Si no, ya se sabría llevar otro! ¿Cómo que no? Si vamos por ahí, nos quedamos atascados Ya, eso es verdad Esto es muy raro, ¿eh? Esto es muy raro, Mike Seguimos explorando ¡Vale, vamos! ¡No! ¡No, papatos! ¡No! Solo nos queda una vida, chicos ¡Me cago en todo! ¡Vale, vale, vale! ¡No vas a conseguir ninguna esmeralda, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Qué vueltas, qué vueltas, qué mareo! Me ha dado un mareo cada vez que doy vueltas de esas Este juego es muy difícil Ten cuidado con los Magikars electrónicos ¡Uuuh! Voy a esperar por aquí ¡Uuuh! ¡Tengo que dar! ¡Coger mucha carrerilla! ¡Vamos! ¡Cuidado, cuidado con la mariquita! ¿Por ahí es? No lo sé, no creo Pero voy a ver si hay algo Bueno, tú que puedes volar A la visa, ¿vale? Pues no veo nada ¡Uy, la mariquita! ¡Uy, el escarabajo! ¡Sí, yo qué puedo hacer! Nada Ah, mira, mira Por aquí se puede que hay Muy bien, Trollino Creo que es por aquí ¡No! ¡Otra vez que ha pasado! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Eeeeh! ¿Pero qué es esto? ¡Ahora no tenemos cinco vidas! ¡Sí, pero Magikars de vuelta al principio! ¡Inútil! ¡A cuál más tonto! ¡Coge, coge! ¡Chismete eso! ¡No! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que me mato! ¡No vais a estar mal en terros! ¡Que me mato! ¡Que me mates, hombre! Pues casi ¡Ah, mira! ¡Una pared que se rompe! ¡Toma! A ver Pero... ¡Ah, vale, vale! A lo mejor si con la esmeralda puedo salvar a Trolli Déjale ahí abajo ¡Sí, sí! ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Que me pincho! ¡Casi me pincho! ¡Otra vez! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Una! ¡Eso es una vida! ¡Una vida para mí! ¡Toma ya! ¡Por aquí, Trollino! ¡Por aquí! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡No veo! ¡Aquí! ¡Coge carrerilla! ¡Coge carrerilla! ¡Y suelta! ¡Vamos, loco! ¡Uy! 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 ¡Hala! ¡Me ha picao! ¡Tiran cohetes! ¡Cuidado con la avispa! ¡La avispa venenosa! ¡Ey! ¿Por ahí habrá cosas? No sé ¡Hombre! ¡Tiro yo, ¿no? ¡Me da miedo que me quede raja otra vez! ¡Trolli! ¡No comparte los anillos! ¡Cara! ¡Vamos, primero! ¡Oh! 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 ¡Cuidado con el de la muerte! ¡No, no, no! 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 ¡Me he matado! ¡Me he matado! ¡Soy increíble! ¡Soy fuertísimo! ¡Soy el protagonista! ¡Soy Sony! ¡Soy disco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Casi me caigo, loco! ¡Cuidado, no te caigas! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado con el hecho! ¡Ay, madre mía! Vale, 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 vale. Mira, por aquí hay otro camino. ¡Vale! ¡Vale, una esmeralda! ¡Mentira! ¡Mentiroso! ¿Dónde? ¡Hay una esmeralda! ¡Mentira! ¡Mentiroso es! ¡Venga, vale, vale, vale! ¡Que ya sabemos que aquí no hay nada! ¡Pero si ya perdió los anillos, Timba! ¡Qué paquete! ¡Que me ha perdido los anillos! ¡Que me ha perdido los anillos! ¡Sí, que te he visto! ¡Uy! 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 ¡Perdón! ¡Adiós, pringo! ¡Oh, oh, oh! ¡Me he caído! ¡Una mala tarde la tiene cualquiera! ¡Pero tronco, que no te caigas todo el rato! ¡Es el más malo, eh! ¡Es el más malo de todos! Es que mi personaje no hace nada, el Kukles este. ¡No, tío! ¿Has saltado a un sitio que no lo sé si es por aquí? ¡Es que no salta! ¿Por aquí hay gemas? ¡Gemas! ¡No hay! ¡Hay gemas! ¡Oh, oh! ¡El agua mata! ¡Sí! ¡No lo sabía! ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uy, chaval! ¡Pero pasaron el mapa! ¿Qué haces? ¡Mai, ¿qué haces así? ¡Está esperando! ¡Ah, vale! ¡Espera dando vueltas! ¡Es que aquí no hay salida! Cada uno a su bola. ¡Mira, mira, mira! ¡Sí, sí! ¡Aquí hay algo! ¡Por dónde se va! ¡Se rompe! ¡Ah, que se rompe la pared! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Como no hay salida! ¡Como no hay salida! ¡Ah! ¡Aquí huele la esmeralda del tiempo! ¡Está aquí! ¡Está ahí, ¿seguro? ¡Sí, seguro! ¡La huele! ¡Mentira! ¡Que sí, que sí, que sí! ¡No hay nada aquí! ¡Quiero pasar, esmeralda, esta pantalla! ¡Uh! ¡No avanzáis! ¡Avanzar! ¡Está aquí el final! ¡Pero esperad! ¿Me voy a explorar por aquí por si acaso? ¿Hay una esmeralda del tiempo o qué? ¡Pues sí! ¿Habrá que pillar la esmeralda? ¡No la has pillado la esmeralda! ¡Dónde está condenado! ¡No vamos a encontrar ninguno! ¡Ah, no! ¡Ya se vuelve a morir Nakel! ¡Nakel! ¡Pero! ¡Pero! ¡¿Cómo que es Nakel?! ¡Sí, que el agua mata! ¡Es que era el agua que... ¡Pero era otro agua! ¡No era el agua debajo! ¡Me falta una vida! ¡No es por nada! ¡Yo que tú me lo pasamos! ¡Yo ya no exploro mal! ¡A ver! ¡Hay que dar la vuelta! ¡Hay que dar la vuelta! ¡Que señoras nos quedamos sin emmeralda! ¡Que no dar la vuelta! ¡Que vamos a perder el mapa! ¡Que no, que no, que no, que no, que no, que no! ¡A ver! ¡Que queda una vida! ¡Oh! 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 ¡Equí estoy! ¡Equí estoy! ¡Equí estoy! ¡Venga! ¡Vamos a ver que se lo pasa más rápido! ¡Una carrera! ¡Una carrera! ¡Vale, vale, vale! ¡Pero no vale! ¡Que no ha salido antes! ¡Ha salido antes! ¡Ay! ¿Qué? ¡Pues por eso! ¡Pero que no me ha dejado unido de decir! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que ya se ha vuelto! ¡Que se ha vuelto a morir! ¡Corre antes de que ni se ha muerto! ¡Corre, corre, corre! ¡Eso es el Slyhand! ¡Corre, corre, corre! ¡Que otra vez no muera! ¡Es que mi persona que no corre! ¡Es de mentira! ¡No me atrapa! ¡Estoy va! ¡Ah, vale! Es que creo que si le doy al SIR también corro ¡Si! ¡Pero tienes que mantener el correr para que se mantenga sprintado! ¡Si no para! ¡Ah, vale, 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 vale! ¡Ahora sí que sí! ¡Ahora sí que sí! ¡Que estoy corriendo! ¡Ahora sí que estoy corriendo! ¡Adiós! ¡Pringao! ¡Que corres mucho más que yo! ¡Hombre! ¡Claro que sí! ¡Ahora ha pringao! ¡No, no! ¡Que nos queda trevidas! ¡Que nos queda trevidas nada más! ¡No se ha pringao, eh! ¡Uy! ¡Justo detrás de ti! ¡La rampa no me ha hecho saltar! ¡No pillo ni una! ¡Uy! 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 ¡Venga, vale, vale, vale! ¡Llegamos, eh! ¡Vamos a llegar! ¡No! 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 ¡Pero eso es unos paquetes! ¡Pero hablo! ¡Hablo que no es paquetes! ¡Madre mía si eres el más malo de todos! ¡Mentira! ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡Si me dan anillos es que voy primero! ¡Yo no veo ni un anillo! ¡Que al final me lo voy a pasar yo antes! ¡Que lo estás pasando tú, otro anillo! ¡Que ello tiene final! ¡Eh! ¡Encontro una vida! ¡Toma! ¡Para! 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 ¿Quieres que me lo pases? ¡No! ¡No te lo pases! ¡Que tengo que llegar! ¡La gema azul! ¡La gema azul! ¡Madre mía! ¡Has perdido la gema! ¡Bae! ¡Andas como se consigue! ¡Que suerte! ¡Me he sacado atrás! ¡Me, me he morió! ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡Pues pues si hello y solo podemos pasar! ¡Eh! ¡Es un dropper! ¡Es un dropper! ¡Eh! ¡Cuidados que son minas! ¡No! No, no me he muerto, pero me han devuelto para arriba Ay, a mí también, me he chocado No tienes que pisar el suelo, ¿vale? Vale, las minas tampoco, eh Por los purejos Uy, las minas, uy, las minas Eh, pero ahora que es muy difícil Es muy difícil Cuidado, 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 por el medio Lo has esquivado, lo has esquivado Eh, tengo que ir para allá, tengo que ir para allá Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo No, no, mira, no, mira, no ¡Una melanda! ¡La melanda! ¡La hemos conseguido! ¡Hemos conseguido una por lo menos! ¡Vamos, loco! Aquí hay vida, aquí hay vida, la pillo Ya te puedes mover, Trollino No, no, mejor no Mejor no, que tenemos que llegar ¡Qué mal me quieren! Tú no te muevas hasta que tengamos más vidas, ¿vale? Cuando tengamos más vidas, ya te mueves ¡Uh, uh! Es el final ya ¿Esto es el final? Pues venga, no lo pasamos ¡No lo pasamos! ¡Uh! ¡No lo hemos pasado! Vale, tenemos una melanda por lo menos, chavales ¿Dónde voy a poner? A ver... ¡Hola! ¡Cómo hola! ¡Usted es un tío, tío! Y tenemos que conseguir todas estas ¡Madre mía! Pues venga, manos a la obra ¡Vamos a la obra! Vamos al siguiente mapa ¡Al siguiente mapa! ¡La siguiente pantalla al laboratorio del Robotnik! ¡Vamos! ¡Chan Robotnikko! Aquí está la gema del poder La roja y la azul O la morada era ¡Uy! ¿Y tú cómo te sabes tanto? Porque lo ponía encima del portal ¡Ah! ¡Joder! ¿Qué acento está todo el azul, tío? ¡Hombre! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Me lo paso, me lo paso, eh! ¡Me lo paso esto! ¡Pero vamos! ¡Uy! ¡Cuidado con eso! Vale, lo azul no es amistoso Lo azul mata seguro Sí, 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 sí No es amistoso para nada Para nada, para nada ¡Oh! ¡Oh! ¡Que me da la vuelta! ¡Me da la vuelta! ¿Por qué me da la vuelta? ¿Por qué me da la vuelta esto? ¡Ya se ha muerto otro lino! ¡ROLINO! Es que hay una cosa azul ¡Siempre te mueres! Te he dicho que lo azul no es amistoso Este salto es súper mortal y súper peligroso ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Uuuu! ¡Llegao! ¡Mira, se había un tiempo! ¡No! ¡Mira, que lo he avisado! ¡No pasa nada! ¡He llegado! ¡No empujes! ¡He llegado! ¡He llegado, dice! Y ha llegado, ha perdido todos los anillos ¡Qué bueno soy! ¡Qué rápido voy! ¡Eh, un gusano! ¡Qué va a ser bueno! ¡Hay un gusano! ¡Pues... ¡Mátalo con la mano! ¡No! Con el pie, que es más sano ¡Qué talento! ¡Hasta luego! Con el huevo ¡Me creo que estáis dando vueltas al círculo! ¡Que no! ¡Si yo me estoy contando con otro lado de los anillos! ¡Que no! ¡Tú confía! ¡Vale, vale, vale! ¡Mai se ha muerto y no dice nada! ¡Mai, que pasa, eh! ¡Fingao! ¡Uy! ¡Otro checkpoint! ¡Vamos! ¡No! ¡Que me lo estaba pasando! ¿En serio? ¡Que me lo estaba llegando al final! ¡Venga, a ver! ¡Esta vez no moráis! ¡Pesao! Que este... Además es muy fácil este Este es mucho más fácil que el otro Ya no he muerto A mí me han matado ¿Quién te ha matado? Un coso azul ¡Uh! ¡Uh! ¡Tío! ¡Uy, uy, uy! ¡Que se ha ido aquí! ¡Que se ha ido aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que rápido voy! ¡Esto vez sí que me lo paso! ¡Uy! ¡Me he pillado con un bicho! Si Mai lo permite Igual lo pasamos Vale, vale Tranquilos, tranquilos Yo lo permito Si no es Trollino Es Mai Yo es malo, macho ¿Ves por qué no me gusta compartir? Esto de compartir vida Mira lo que pasa ¡Uy! ¡Que ha pasado, Trollino! ¿Que ha pasado? ¿Que ha pasado? Nada He perdido los anillos Pero no me han matado ¡Oh! 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 ¡Porque tenía anillos! ¡Uy! ¡Uy! ¿Que ha pasado? ¡Adiós, pringao! ¡No! 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 ¡Porque soy Zorix! ¡Soy el Prisas, chaval! ¡Y nadie puede ir más rápido Que el Prisas! ¡Pero si voy yo más deprisa! ¡Pero por qué nos han matado Por tu poder! ¡Eee! ¡Eee! ¡Uy! ¡El final del mapa! ¡Tienes el mejor! ¡Toy abajo hay algo, eh! ¡Es nuestro sitio! ¡Nuestro camino! ¡El final del mapa! ¡Claro! ¡Vamos al final del mapa! ¡Tengo! ¡Tengo el final del mapa! ¡Y nos lo pasamos! ¡Por fin! ¡La segunda pantalla! ¡Vamos! ¡Uhh! ¡Uy! ¡Qué bueno soy, eh! ¿Ha visto eso? ¡Ese salto! ¡Hola! ¡Hola Truido! ¡No se me ha salto a la puerta con la esmeralda! ¡Me lo paso! ¡Habrimao! ¡Ey! ¿Y esto? ¡Aquí es el salto también! ¡Qué pedo! ¡Uhh! ¡Uhh! ¡Hemos liberado! ¡Muñequitos! ¡Hola, hola, hola! ¡Hemos liberado muñequitos! ¡Bueno, pues nada! ¡No lo hemos pasado, chavales! ¡No hemos encontrado nada más que una meranda! ¡Pero no pasa nada! ¡Porque nos ha encantado jugar al Sonic! Si os ha gustado este vídeo, lo dejadlo en los comentarios. Compartidlo con vuestros amigos. Sobre todo con vuestras amigas. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!